Muy buenas, nuevo vídeo, continuamos con el CRV. En este vídeo va a costar de tres partes, una va a ser el tema de la palanca, otro va a ser el tema de los antinieblas, que también se los vamos a montar, y otro va a ser de que os comenté desde hace ya dos vídeos o algo así, que se le habían hecho un par de cosas por fuera y no os la había enseñado y quería comentaros un par de cosas que también habían pasado y otras cosas que se le han puesto. Así que nada, este vídeo va a ser por tres. Entonces, vamos a empezar primero con el tema de la palanca y luego continuamos, así que vamos allá. Lo que os comentaba es por este juego que tiene. Es un juego que parece una tontería, pero es bastante molesto, porque cuando el coche a lo mejor vibra un poco, pues enseguida se oye. Aparte, cuando metes cambios, siempre suena. Y realmente los cambios entran bien, lo que este juego es el que se oye, porque llevan unos taquitos como de teflón. Bueno, nada, vamos a desarmar esto, os lo enseño y os digo de qué manera lo voy a solucionar. Bueno, ya tendríamos el tapizado quitado. Estas son las dos varillas que nos van adelante. Y aquí es donde tenemos el problema del ruido este de adelante hacia atrás. ¿Qué pasa? Que como se puede ver aquí, aquí ya está libre dentro. Se le ha partido el taquito de goma como el que lleva este. ¿Cuál es el problema? Que el taco este viene con un labio por un lado y un labio por otro, o sea, viene incrustado en esta varilla, tanto aquí como adelante, en la parte de la caja. ¿Qué pasa? Que cuando vas a la casa a buscar el repuesto, no te venden el taco solo, sino te venden el varillaje completo. O esta varilla, o esta varilla completa, adelante, atrás, con los cables y todo. Aparte de que sale una pasta, es una tontería cambiar una varilla completa por esto. Sí, es verdad que el juego es bastante molesto, pero bueno, os traigo la solución ahora. Bueno, pues rebuscando entre tacos y cosas que tenía de plástico, había algunos que se parecían, pero tienen juego aquí dentro. Entonces no me interesa. Y encontré este que tiene rosca también por fuera, pero bueno, eso se lo puedo arreglar, que no entra. Entonces voy a pasarle una broca, voy a medir con calibrador, para pasarle la broca interior. Y igualmente el exterior sigue siendo más grande que la entrada de dentro. Entonces luego voy rebajando hasta que me entre exacto aquí, y aquí con el taladro de la broca. Bueno, al final, no sé si recuerdan la junta que estaba por aquí, la arandela con goma, es esta de aquí. Y como yo compré otra, por si acaso que esta estuviese mal, esta la voy a coger de apoyo por allá. Le ponemos un poco de grasa. Y la metemos. Luego de eso, al final el casquillito no le dejé pared por allá, ya lo tengo engrasado, porque me empujaba mucho el casquillo para acá. Entonces me molestaba a la hora de meter el pasador que diga. Metemos esto. Metemos ahora la otra arandela con goma. Y ahora metemos el pasador. Y ahora le damos para adelante y para atrás, y no tenemos ese juego. Es el juego de entrar y salir de aquí, que es muy distinto al que estaba antes. Incluso en esta zona también le ponemos un poco de grasa. Y aquí. Bueno, si aún así dentro revisáis y están los tacos bien, puede ser que aquí debajo de la caja del filtro vienen las dos parillitas esas que os digo y están aquí con otros dos taquitos de teflón. Yo los revisé en su momento y sabía que solo era el de dentro aquel. Así que nada, para si dentro lo tenéis bien, que sepáis que puede venir de aquí el problema. Si queréis de todas maneras saber cómo pinté la tapa de válvula, os dejo el link por ahí. Continuamos. Bueno, ya engraseé el lado de allá también, todos los puntos. Y aparte compré este kit. Este kit viene en cuatro como tacos metálicos y con sus tornillos. ¿Por qué? Porque debajo de estos tornillos vienen como unos tacos de goma. A la larga se van pasando y aparte a la hora de meter cambios, hacen mínimas oscilaciones. Mientras más se vayan rompiendo los tacos, más se mueve y llega un momento que esta base se queda oscilando, en plan dando golpeteo. Pues antes de que nos pase, entonces prefiero colocarle esto, ya que tengo desmontado todo esto, y ponérselo. Ahora os lo enseño. Bueno, y aquí lo tenéis. En este caso estaban bien. No había por qué cambiarlos, pero bueno, como lo que comenté, esto oscila y tiene movimiento. Y esto no, esto va a ser fijo. Así que vamos a montar. Bueno, ya está puesto. La verdad que sinceramente me gusta más por el hecho de que de por sí esta palanca es alta en el modelo este y rebaja un poco más la altura de este taco, o sea, de lo metálico de dentro. Estos tacos estaban bien, pero bueno, que a la larga si se partían o se resquebrajaban, con esto no vamos a tener ese problema. Y todavía le da más rigidez al soporte este. Así que nada, monto todo esto, que nos lo voy a enseñar de nuevo, y pasamos a los antinieblas. Si vieron el video de cuando reparé el parayoke y lo pinté en negro, dejé estos huevos abiertos para el tema de los antinieblas para tenerlo preparado ya. Si no lo habéis visto, os lo dejo por ahí. Y tendríamos por aquí el kit. El kit nos viene compuesto de todo el cableado, con cable corrugado, todos los terminales puestos positivo y negativo, los conectores, fusibles, todo. Aparte nos trae el relé y el interruptor para el interior. Y luego los dos antinieblas, con el bombillo respectivo cada uno puesto. La verdad que viene bastante completo. Así que nada, voy a desmontar parayoke, no os lo voy a poner, y continuamos. Bueno, voy actualizando cómo va el tema. Ya el del lado de ahí ya lo tengo puesto, bueno, súper puesto, pero esto va tal que así. Va colocado en esta parte. Una de las crapas va por debajo, la otra va por arriba y encastra con este tope aquí y otro tope que tiene por debajo. ¿Cuál es el tema? Que, por ejemplo, aquí se nos queda dentro de lo que es el parayoke. ¿Por qué? Porque de estos hay RD2, RD5 y RD7, si no me equivoco. Lo estoy diciendo al voleo como tal, porque vi una notificación de que según qué modelo de RD fuese, pues el faro era uno o otro. Hay un faro más pequeño y otro más grande. Entonces, este faro, si es más grande, pues la parte de la boca de abajo hay faro que se queda por parte de dentro, pero bueno, no hay problema. Aquí fue donde único tuve que abrir el agujerito, porque aquí en este material no viene hecho. En el otro, pues ahí vemos la tuerca, el de abajo, tornillo y tuerca, y aquí tornillo y tuerca también. Igualmente les echaré, aparte que les eché a fija tornillos para que no se muevan, también les echaré un poco de pegue, porque esto realmente se va a quitar si vas a quitar los antinieblas, porque salen con el parayoke, o sea, no hay problema con desconectar la clavija que lleva aquí, ya puedes quitar el parayoke con esta, igual que con los lavajos. Así que nada, coloco el otro y ahora continuamos con la instalación. Bueno, el kit venía de una manera que todo se colocaba aquí delante y se conectaba directamente a batería. Y lo único que entraba dentro era el cable del interruptor y a mí no me gusta de esa manera. Yo prefiero tener el fusible, el relé y todo dentro para si pasa cualquier cosa poder revisarlo directamente dentro quitando la tapa de abajo del volante. No tener que desarmar esto o tenerlo colocado en el vano motor, eso no... prefiero dejarlo de esta manera. Y lo que hice fue corté el cable, lo pasé por toda la aleta y entró dentro al habitáculo por una gomita de donde entra la manguerita de los limpias. Y luego aquí tenía arriba desde hace tiempo cortado el cable aquí detrás y más atrás aquí. Esto era de un xenón, de unas luces xenón y como sé que sirven para exterior estos conectores porque traen la gomilla, pues lo que hice fue adaptárselas, soldarlo con estaño y tal, todo bien, todo con termo retráctil y entonces a la hora de quitar el parachoques no tengo que quitar los dos interruptores de los bombillos y sacar el cableado hacia atrás, sino directamente con este conector quito y ya el parachoques lo puedo sacar. Como tengo que comprar el bombillo y ya se me ha ido un poco tarde, entonces continuamos mañana que para ustedes van a ser segundos. Bueno, os actualizo el interior. Al final, el cable que iba hacia el interruptor, os dejaré una foto para que veáis que el interruptor no servía en el plástico que viene originalmente, pues le adapté este conector para poder ponerlo y quitarlo igual que esto para a la hora de sacar este plástico no verme con el cable fijo y le adapté este interruptor aquí que se queda más disimulado que el botón aquel que se veía hasta para allá afuera, se quedaba un montón de salido y aparte no entraba. Luego, lo del fusible y el relé que originalmente aquello venía de una manera para que se quedase en la parte de adelante, ahí tengo el relé. Lo podéis ver en esa zona. Ya lo he puesto, lo tengo aislado completamente y todo. y el fusible lo puse aquí. ¿Por qué? Porque lo quiero tener a mano. A mano me refiero de que yo quito este plástico y puedo acceder aquí dentro. Luego saqué el cable positivo ese hacia allá y encontré un positivo de llave el que va al aparato. Se lo puse por aquí y lo agarré en esta parte. Igualmente, por si... Imagínate que quiero quitar esta clavija o lo que sea. Aquí, esto es un roba corriente. O sea, lo puedo quitar y sacar esta clavija igualmente y no tengo problema. Así que todo es desmontable, muy fácil y nada de cables soldados en el interior ni nada de eso. Así que nada, voy a armar todo esto y ahora os lo enseño por fuera. Bueno, ya tendríamos aquí el interruptor. La verdad es que se queda bastante disimulado y sería de esta manera. Ahora porque está encendido pero realmente este se ve un montón de limpio y nuevo y este se ve amarillento. Se ve la diferencia ahora. De todas maneras queda un vídeo pendiente para hacer con el tema de los faros. Ya os lo pondré. Y nada, como os comenté había un par de cosillas que se le habían arreglado por fuera, cosas que quedaron pendientes pero nada, voy a sacarlo de aquí, voy a pegarle una lavada y os lo explico mejor en el exterior. Bueno, ahora os voy a comentar los cambios que se le habían hecho por fuera ya que en las imágenes se habían visto partes fondeadas y eso. Uno fue que conseguí se mandaron a hacer las llaves ya que el chico no las tenía y nada, ya están puestas. Y ahora os voy a comentar un par de detalles buenos que pasó cuando se llevó llave y pintura. Para empezar yo había marcado con círculos las zonas donde estaban algunos defectos, algunos bollos y tal. Pero, ¿cuál fue la gracia? Aparte de ello, las cosas que marqué le comenté que también si veía alguna cosa más porque yo lo vi dentro del garaje y tampoco encontré muchas cosas que las cosas que él viese pues que las fuese reparando y tal. Aparte de que se brisearon zonas como esta, se brisearon los cristales iré dejando imágenes también de todo eso, se brisearon los cristales, se brisearon plástico, se briseó chapa, se briseó cristal delantero, capó, o sea, toda la chapa, todo lo que es chapa está briseado completo. Ahora vamos al tema de la parte trasera. Luego, hasta el cristal alcanzó fondo, que bueno, aparte del briseado pues tiene esta mancha. Hasta un punto de que hasta la llave, la llave llegó a tener fondo en el este y el volante y el interior con polvo por todos lados. Pero bueno, el tema era, no sé si tengo una foto de cómo estaba antes la puerta, se mandó a reparar, cuál fue la gracia, que cuando yo llegué fui a montar el soporte de la goma que lo había dejado dentro y cuando yo llegué lo fui a montar, el soporte no entraba, se tuvo que quedar el coche allí. Al día siguiente o a los dos días el soporte entraba, cuál fue la gracia, que fui a meter la goma, la goma echocaba contra las yapas, se tuvo que volver a dejar el coche allí y ya fuera de todo eso, en la parte interior que ahora no sé si tengo una imagen, en esta parte de aquí internamente, pues aquí como se ve, pues la puerta está un poco más afuera de lo que es el faro, que realmente debería estar en línea con el faro y la gracia es que por dentro de tanto estirar las yapas para afuera, pues se quedó una abertura, que no sé si tengo alguna foto por ahí y la tuve que sellar. Pues fuera de eso, por este lado también había hecho, hay más marcas y más obviadurías pequeñitas que se ven afuera del eso y aparte había dejado otra marca aquí que tampoco la repararon. Y fuera de eso también el limpio parabrisas trasero y lo que es el chorro se va a eliminar debido a que ahora cuando sube el limpio parabrisas al bajar por golpea con la puerta. Y la línea también había yo comentado que aquí como el golpe marcaba esta parte de aquí que la línea me la marcaran porque estaba desmarcada y es lo que pasó. Lo repararon y aquí la línea tampoco se dejó. Es verdad que puedo, podía en su momento porque me dijeron vuelve a traerlo, te lo reparamos y de tal, te quitamos todo el briseado que tiene y tal. Pero yo el coche me lo llevé aparte todo lleno de polvo, de tierra, de como de estar aparcado afuera, debajo de un árbol o algo y cuando lo lavé fue cuando me di cuenta de todo lo que tenía ya el briseado este y todo. Es verdad que muchos dirán pues llévalo, reclama o tal. Yo sinceramente prefiero no reclamar nada ni no llevarlo de nuevo para que el coche no pise de nuevo un taller de esa manera. Prefiero llevarlo a otro taller que si ya tengo buena referencia pues míralo, aconsejo, pero prefiero dejarlo de esta manera y ya seguir para adelante con él ya que el coche se va a pintar y todo el tema. Pero bueno, lo dejamos ahí y lo único que quería hacer era comentároslo para que supiera ahí un par de detalles o un par de cosas de que a lo mejor cuando el coche tal pues o se van a ver o no se van a ver, no lo sé todavía. Entonces nada, era para explicaros eso y os voy a dejar con un par de tomas de cómo se ve el coche ahora por fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!